¿Qué tal? Excelente día, amigas y amigos de Magazine TV. Esto es Magazine Directo, hoy, viernes dos de agosto del dos mil veinticuatro. Estamos iniciando el octavo mes de este año. Hoy, en Magazine Directo, accidentes, delitos, detenidos, y también actividad del gobernador de Querétaro. Antes que nada, el pronóstico del clima con Monce Olivier. Este sábado tendremos una temperatura máxima de veintisiete grados, con una temperatura mínima de catorce grados. El cielo estará parcialmente nublado. Vamos ya con la información. El día de ayer, un camión de Corbus impactó con una camioneta en Avenida Constituyentes. El detalle con Rodrigo Mérida. El día de ayer se registró un choque entre una ruta de Corbus y camioneta en Constituyentes. La agencia de movilidad del estado de Querétaro informó que como resultado del incidente que se registró en el cruce de Avenida Constituyentes y Corregidora Sur, en el que estuvo presente una unidad de transporte público Corbus, se activaron los protocolos de atención a usuarios para salvaguardar la integridad de los involucrados. Derivado del hecho de tránsito, se tienen reportadas seis personas lesionadas quienes recibieron atención por parte de elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Posteriormente, los implicados recibieron un pase médico para continuar con su valoración en el hospital y la AMEC permanece atenta al estado de salud de los afectados. Asimismo, la agencia inició un procedimiento administrativo bajo el cual se actuará con estricto apego a la norma vigente para determinar las sanciones que correspondan, tiempo en el que la conductora permanecerá suspendida de sus labores. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Se llevó a cabo una mesa de trabajo con los dieciocho presidentes municipales electos. El propósito, paz y seguridad en el estado. La noticia con Jackie Hernández. El secretario de gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, junto con el comandante de la décimo séptima zona militar, Vinicio Perea, encabezó los trabajos de la mesa para la construcción de la paz y seguridad en la que participaron las y los dieciocho presidentes municipales electos, con la finalidad de que conozcan su funcionamiento y establecer los canales de coordinación necesarios en materia de seguridad, así como para la prevención y atención de riesgos en esta temporada de lluvias. A través de estas mesas, recordó, las autoridades de seguridad y procuración de justicia coordinan estrategias para brindar paz y tranquilidad a las y los queretanos. Reportó para Magazine TV, Jaqueline Hernández. La bicicleta es un medio de transporte que usan cada vez más los queretanos. Sin embargo, las ciclovías en el municipio no están del todo bien. La información con Nadia Bernal. El municipio de Querétaro tiene un déficit de un poco más del 50% en infraestructura ciclista, en comparación con los 200 kilómetros con los que actualmente cuenta la capital, apuntó Agustino Sornosoto, vocero de la organización Saca la Bici. El ciclista mencionó que el municipio de Querétaro ha informado recientemente de una infraestructura arriba de 200 kilómetros de ciclovías, lo cual para los usuarios de bicicletas resulta insuficiente para que pueda existir una movilidad interconectada con los municipios de Corregidora y El Marqués. Consideró que actualmente la infraestructura ciclista debería estar por encima de los 500 kilómetros, pero además deberá estar en buenas condiciones. Osornosoto detalló que las ciclovías que ya existen en la capital se encuentran con cascajo, basura, están despintadas y en temporada de lluvias se presentan encharcadas. Además, resaltó que a la par de lograr esta interconexión municipal, se debe lograr una conexión en cada municipio, es decir, entre sus colonias, sus calles, avenidas, entre otras. Para Magasin TV, Nadia Bernal. El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, habló sobre los abucheos que recibió el mes pasado, cuando el presidente de la república y la presidenta electa visitaron el estado. La noticia con Alan Contreras. El gobernador Mauricio Curi, y dijo que lo sucedido en el evento en Querétaro en el que participaron el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvo tintes partidistas. Comentó que también se calentaron los ánimos ante este hecho. Sin embargo, expresó que pese a ello, él y su gobierno no tiene resentimiento con nadie, y el gobernador dijo que este suceso, en el que fue abuchado, con la presencia del mandatario federal, es un asunto olvidado. Por otro lado, Mauricio Curi comentó que en las reuniones con alcaldes y diputados electos, les ha expresado su mensaje de unidad, coordinación, trabajo y apoyo. Para Magasin TV, Alan Contreras. Noticias locales, nacionales e internacionales, en www.magasindequerétaro.com Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales de Magasin TV. Regresamos con más a Magasin Directo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Magasin TV? Estamos de vuelta en Magasin Directo y vamos ya con la información, actualización sobre el tema de las personas que robaban relojes de alta gama en Querétaro y también en el país. Ya hay detenidos. La noticia con Rodrigo Mérida. Tres detenidos por robo de relojes de alta gama, uno de ellos se encuentra en prisión. La Fiscalía General del Estado informó que como resultado de una investigación permanente, se realizó el esclarecimiento del robo de dos relojes de alta gama al detener a tres de los probables partícipes del delito, quien uno de ellos se encuentra en prisión y los otros dos, su defensa pidió la duplicidad de tiempo y su audiencia inicial se reanuda este fin de semana. El hombre, de nacionalidad venezolana que se encuentra bajo prisión, fue vinculado a proceso por un juez en audiencia inicial, luego de que fiscales especializados expusieran la acusación por el delito cometido en agravio de dos personas el 30 de junio pasado en el estacionamiento del HIV de Bernardo Quintana. Asimismo, se determinó un plazo de dos meses para continuar con las acciones y posteriormente desahogar la audiencia intermedia. A través de las acciones derivadas del inicio de la carpeta de investigación, que se identificaron vehículos participantes en este ilícito, por lo que al ser ubicados en la capital del estado, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, se les dio seguimiento solicitándoles a detener su marcha en una plaza comercial. informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Se incorporan rutas del sistema de transporte suburbano a Crobús. La noticia con Jacqueline Hernández. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, informó que inició el proceso de integración del sistema de transporte suburbano al sistema de transporte colectivo Crobús de la zona metropolitana. Comentó que esto arrancó con la empresa Transporte San José, que puso en operación la ruta C-70 en su recorrido desde Santa Rosa Jauregui hasta La Pradera. Gerardo Cuanalo detalló que las empresas concesionarias del sistema suburbano que integran este esquema de transporte también comienzan a formar parte del fideicomiso con el que cuenta el Poder Ejecutivo del Estado y de esta manera las y los usuarios pueden pagar el servicio a través de la tarjeta de prepago y acceder en estas unidades a los beneficios del transbordo cero y la tarifa preferencial, informó para Magasín TV, Jaqueline Hernández. Jairo Iván Morales Martínez es de manera definitiva presidente municipal electo de Wimilpan. Escuchemos a Nadia Bernal. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro declaró improcedente el juicio de nulidad interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra de la elección para la presidencia municipal de Wimilpan, en la cual resultó ganador el excandidato del PAN PRI-PRD, Jairo Iván Morales Martínez. De acuerdo a la sentencia emitida este primero de agosto, el tribunal ratificó el triunfo de Morales Martínez como presidente electo y desechó la apelación de su opositor debido a que, por una parte, el promovente carece de legitimación en el proceso en relación con la presunta representación del Partido Verde Ecologista de México, además de que él mismo solicitó desechar el recurso interpuesto. El órgano electoral recordó que el 6 de junio el Consejo Municipal emitió la declaratoria de validez de la elección, así como la constancia de mayoría en favor de la planilla postulada por el PAN, encabezada por Morales Martínez. Por ello, el 10 de junio, el presidente municipal, Juan Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México y quien buscaba la reelección al cargo, interpuso dicho juicio de nulidad. Sin embargo, el 27 de junio, la persona promovente, en su calidad de representante propietario del partido, presentó un escrito de desistimiento del medio de impugnación. Este desistimiento fue ratificado el 3 de julio. En otro asunto, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro declaró improcedente el recuento total de la votación del 2 de junio respecto a diversas casillas relacionadas con la elección del Ayuntamiento de Corregidora. Detalló que con este recurso, el Partido Verde buscaba obtener una regiduría por el principio de representación proporcional. Para Magas Sin TV, Nadia Bernal. Después de la repentina y polémica renuncia del fiscal del Estado, el gobernador Mauricio Curi tiene que determinar tres aspirantes. En esta ocasión, dijo quién no será uno de ellos. Escuchemos a Alan Contreras. El gobernador Mauricio Curi descartó al secretario de Seguridad Ciudadana Giovanni Elías Pérez para formar parte de la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Curi González afirmó que esperará a que la legislatura del Estado le solicite formalmente una terna de donde saldrá quien asuma la titularidad de la Fiscalía General del Estado. En entrevista refirió que es importante que la legislatura del Estado autorice la renuncia de Alejandro Echeverría a la Fiscalía abra oficialmente la convocatoria para aspirantes y solicite formalmente al Poder Ejecutivo del Estado una terna de quien asumirá la posición. Sin embargo, expuso que quien asuma la Fiscalía debe ser una persona con trayectoria, prestigio y conozca la institución. Por otro lado, el mandatario comentó que Alejandro Echeverría, quien renunció a la Fiscalía, ofreció buenos resultados durante su gestión y comentó que ha tenido valiosa trayectoria en sus diferentes cargos. Asimismo, indicó que la investigación en contra de tres mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quienes se les imputan algunos delitos, ayuda a decir que en Querétaro hay instituciones y que cada una de ellas trabaja de forma diferente. El mandatario indicó que es importante esperar al proceso judicial que se lleva a cabo en contra de los tres mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de identificó cuál será su situación. Para Magazine TV, Alan Contreras. Noticias las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana, en www.magazindequerétaro.com. Te invito a que nos sigas en las redes sociales de Magazine TV. Regresando a Magazine Directo, Magazine Sports con Sebastián Mora. ¿Qué tal amigos de Magazine Sports? Sean bienvenidos a su sección favorita, Los Deportes con Sebastián Mora. Toda la información deportiva del día de hoy, viernes, 2 de agosto. Muchas gracias Ramón por la presentación y comenzamos con toda la información. Bueno, como siempre, iniciamos con la bella y preciosa portada en nuestro medio, el Magazine Sports de esta semana que está a punto de irse, Aguirre, al rescate. Justamente hoy presentaron a todo el nuevo cuerpo técnico. La última esperanza, dice fútbol en prosa. Escrito dedicado a la nueva era de la selección mexicana en Tiquitaca, una final de leyenda, el último título para Leo Messi, ya vete pronto, nos trae Halcones Fútbol Club, el nuevo equipo aquí en la ciudad de Querétaro. No se puede perder de este periódico como siempre, que ya están a punto de salir. Y bueno, hablando de Querétaro, vamos con lo sucedido el día de ayer en la Leagues Cup, donde Cincinnati elimina gallos blancos con un solitario gol al minuto 64 de Assad y esto echa gallos blancos de la competición en la primera ronda. Gracias por su apoyo. Aquí, pues, este mensaje que le manda la institución a la afición. Y a ver, para mí no hay que perder, no hay que dar las gracias, hay que pedir perdón. Y no hablo de los jugadores, ni del cuerpo técnico, entrenador, hablo de la directiva y quien sea dueño del equipo, pero bueno, siempre hablamos de esto, nunca cambia nada. Pero triste la participación de gallos blancos, aunque ha mejorado muchísimo el equipo, hay que decirlo, tenemos aquí que los rivales de Gallos avanzan, Cincinnati y Nueva York están calificados a la siguiente ronda. También en clubes mexicanos, le fue mejor a México el día de ayer, vence Toluca 3 a 1 con un doblete de Marcel Ruiz a Chicago y avanza a la siguiente ronda también. Y por último, Atlas pierde su partido y está fuera también de la competición. Así que, bueno, como siempre, negros y blancos aquí, luces y sombras en la Leeds Cup, que no le fue del todo bien a los mexicanos. Aquí tenemos los resultados de la segunda jornada. Queda una. Todavía hay muchos equipos que se jugarán la vida, pero bueno, aquí tenemos todos los resultados. Cuatro victorias para los equipos mexicanos en esta segunda ronda. Solo cuatro victorias para mí es muy pobre y me hace pensar mal como aficionado de, no sé, tal vez los clubes mexicanos hayan tirado la Leeds Cup para centrarse en la liga. Bueno, jamás lo sabremos, pero ahí enhorabuena para los clubes que calificaron de México. Bueno, vamos con las portadas. Tenemos, como siempre, dedicadas a los Juegos Olímpicos. Fue tiro derecho bastante polémica. Ahí con la boxeadora italiana en cancha. Tenemos Simón is the one. Esta portada es espectacular. Enhorabuena para quien lo haya hecho. La número uno de la gimnasia. Tenemos más. Esto, hechiza París en una noche mágica e inolvidable para la gimnasia. En Lequip también tenemos en las portadas internacionales Lequip también que le dedica, bueno, su portada a Simón Biles, que es la gran estrella de los Juegos Olímpicos. Tenemos el Starsport. Bueno, adiós a Andy Murray. Una triste despedida para la carrera de una leyenda. El esportivo allá en Cataluña, en España, la estrella. Sin duda alguna se llevó todos los reflectores. Y la Gazzetto de los Sport le dedica la portada a una medalla de oro y más para Italia, que está siendo el país revelación. Es uno de los grandes, pero no esperábamos tan buena participación de Italia. Bueno, vamos con lo más destacado y obviamente el día Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya. Son campeones olímpicos en los clavados de tres metros. Los mexicanos dieron un recital, le ganaron a los chinos y tenemos la tercera medalla de París dos mil veinticuatro, que es una plata olímpica. Enhorabuena, aquí estamos viendo imágenes de Lion Marchand, que es bueno, sin duda alguna Lion Marchand es el mejor deportista ahora mismo, hasta ahora de los Juegos Olímpicos. El francés es una barbaridad lo que ha dicho. Cuatro oros olímpicos en las cuatro pruebas disputadas. Sin duda alguna es el rey junto a Simone Biles y es la gran pareja de estos Juegos Olímpicos. Y más porque es francés y en su casa está dando totalmente un recital. Enhorabuena para Marchand, que ya es historia de los Juegos Olímpicos. En el fútbol también tuvimos resultados inesperados para unos, no tanto para otros. Cuatro por cero vence Marruecos a Estados Unidos. Aplastan a las barras y las estrellas en el fútbol. Marruecos es uno de los favoritos en fútbol. Después tenemos cero a tres. Vence España a Japón con un doblete de Fermín en nombre del Barça. Sepulta a los nipones y me parece a mí el equipo más poderoso y el equipo a vencer. Tenemos una triste derrota. Egipto y sorprendente también. Egipto vence a Paraguay. Primero empatan a uno y luego en los penaltis cinco a cuatro se impone el país africano. Así que así continúa la pelea por el oro olímpico. Ahora mismo está jugando Francia. Bueno, como siempre, como toda esta semana, como todo el mes, les traemos aquí el calendario completo de mexicanos en París. Todas las disciplinas, los deportes, absolutamente todo para que usted planifique, le tome una captura de pantalla, lo que sea que quiera hacer con esta información y esperemos que le vaya bien a México. Bueno, terminamos con historia pura también, ya no, de los Juegos Olímpicos del Béisbol. Dos carreras a tres se vencen los conspiradores a los piratas. Consiguen su victoria número 50. ¿Y esto qué significa? Que cierran con broche de oro su primera temporada y están en los playoffs. Ahí tenemos la lámina bastante bonita ante Veracruz el 4 y 5 de agosto en el Estadio Finsus. Ante el Águila tenemos el juego número uno, será el domingo 4 de agosto a las 5 pm y el juego número dos será el día lunes 5 de agosto, 7.30 pm. Después irán allá a Veracruz y luego regresarán nuevamente para cerrar en el Estadio Finsus. Bueno, la mayor de las suertes para los conspiradores. Siempre arriba de la conspirador neta. Y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy. Muchas gracias a todos por ver los deportes, sección favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más Magazine Directo y nos vemos el día lunes con más información. Chao. Estamos de vuelta en Magazine Directo con toda la información, la más relevante de este viernes. En la zona centro, en el centro histórico de Querétaro, detuvieron a un sujeto porque le aventó una bicicleta a unos policías. La historia con Rodrigo Mérida. Detenido y trasladado ante la autoridad correspondiente por delitos de lesiones y delitos contra servidores públicos en la avenida Ezequiel Montes, en la zona centro de la capital de Querétaro. Personal policial aseguró a una persona del sexo masculino quien cuenta con antecedentes relacionados con robo a casa habitación con violencia. La intervención se registró luego de que policías se encontraban en recorrido preventivo por la zona centro y el probable responsable se tornara agresivo lanzando su bicicleta en contra del personal policial y usuarios de la vía pública, motivo por el cual se le aplicó el uso gradual de la fuerza para su detención. En caso de reconocer o ha sido víctima de algún delito por parte de esta persona, las autoridades se exhortan a denunciar ante las autoridades, informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. El director de la agencia de movilidad de Querétaro habló sobre el operador que apareció muerto en su unidad. Escuchemos a Jacqueline Hernández. Tras el fallecimiento de un operador de Crobús al interior de la unidad la tarde de este jueves, el director de la agencia de movilidad del estado, Gerardo Cuanalo, informó que el deceso fue por causas naturales. El funcionario estatal señaló que la empresa concesionaria les informó que el operador estaba listo para iniciar su ruta. Además, mencionó que la unidad se encontraba en el patio de maniobras y la empresa continuó con el proceso de lo sucedido, informó para Magazine TV, Jacqueline Hernández. Vámonos con noticias de movilidad. El gobernador del estado, Mauricio Curi, entregó una obra en la cual fueron inyectados millones de pesos. La noticia con Alan Contreras. El gobernador Mauricio Curi González encabezó la entrega de la primera etapa de la obra de conexión vehicular calzada de Belén con Boulevard de la Nación que mediante una inversión de más de 62 millones de pesos comprende la construcción con carpeta asfáltica de un kilómetro de nueva vialidad de dos carriles hacia cinco de febrero, lo cual permitirá a las familias de más de 20 colonias de la zona norte de la ciudad tener una salida más ágil y rápida. Ante vecinos beneficiados de la colonia Bosques de Bellavista del municipio capitalino, el mandatario constató las acciones que se ejecutaron en esta vialidad y que forman parte del proyecto estatal de conectividad urbana, infraestructura que era fundamental para el desarrollo de las colonias de esta región, pues facilita el acceso a vialidades y también a servicios a centros educativos de salud y de abasto. Para Magazine TV, Alan Contreras. Todas las noticias en triple W Magazine de Querétaro punto com, así como en las redes sociales de Magazine TV. Síguenos en Facebook, X, Instagram, TikTok, y también en YouTube. Ahí encontrarás contenido informativo de deportes y de entretenimiento. Continuamos con más noticias en Magazine Directo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Magazine TV? Estamos de vuelta en Magazine Directo, cuarto y último bloque de noticias de esta semana. Vámonos al municipio de San Juan del Río, porque desafortunadamente una persona mayor de edad perdió la vida cuando un mueble de su propia casa le cayó encima. La noticia con Rodrigo Mérida. Le cayó un mueble encima al interior de su domicilio. Policía municipal de San Juan del Río atendió el reporte ciudadano a la línea única de emergencias 911 en la que se solicitaba el apoyo, pues una mujer de edad mayor había resultado lesionada cuando intentaba manipular un mueble en su domicilio en San Pedro, Aguacatlán. De acuerdo a información obtenida en el lugar, la mujer de 73 años manipulaba un sillón cuando éste le cayó encima. Familiares, al darse cuenta, trataron de reanimarla y solicitaron un apoyo de las autoridades. Al arribo de los cuerpos de emergencia, los paramédicos reportaron que la femenina ya no contaba con signos vitales, motivo por el cual se dio vista a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. En lo que va de este año 2024, ya se han superado los casos de dengue en Querétaro que se registraron en el año anterior. La noticia con Nadia Bernal. Hasta el 29 de julio del 2024, equivalente a la semana 30 del año, en Querétaro se acumulan 118 casos de dengue, cifra que supera el total de casos registrados al cierre del 2023, los cuales fueron de 96. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, el Estado tuvo un incremento del 31% en una semana y un aumento del 59.46% en 15 días, sin que hasta el momento se reporten defunciones. Al interior de Querétaro, el municipio que concentra el mayor número de personas con este virus fue Tolimán, con 76 casos. Le sigue Arroyo Seco con 21 casos. Posteriormente se ubica a Querétaro con 19 casos y finalmente Corregidora y Jalpan de Serra con un caso respectivamente. A nivel federal, el acumulado de las infecciones son de 28.066 casos y 76 defunciones. En comparación con los 7.295 infecciones y 13 decesos que se reportaron en todo 2023. Para Magasin TV, Nadia Bernal. La directora de gobierno que se estaba luciendo en redes sociales por tener mínimo poder y no saber tener responsabilidad, afortunadamente fue despedida. Me da mucha, pero mucha alegría. La noticia con Alan Contreras. La secretaria de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro informó que decidió concluir con la relación laboral que tenía con la directora de gobierno María Cristina Niño de Rivera Burgueño. Esto luego de la difusión de un video que ella subió a sus redes sociales en el que expresa haber huido de la oficina, dejando a ciudadanos sin atender. A lo anterior agregó que le daba risa que muchas personas no la reconozcan como la directora de gobierno debido a su juventud, lo que le permitió salir de la oficina sin ser detectada, a pesar de que las y los ciudadanos preguntaban por la titular de esta área. Al respecto, en un comunicado, la secretaria de gobierno informó que despedir a esta persona es una medida en congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto. Por eso, la secretaria de gobierno reiteró su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales de todos los niveles de su estructura, como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración. Este día, en entrevista, el gobernador Mauricio Curi dijo que la expresión de la ahora exdirectora es reprobable, motivo por el cual dijo este asunto lo estaría revisando el órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado. Para Magazine TV, Alan Contreras. María Cristina, eras directora de gobierno, pero estarás bien porque eres una privilegiada. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a Magazine Directo toda la semana. Nos vemos el próximo lunes con más información. ¡Gracias!